¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El Monumental es un estadio impresionante. Señores, ahora suena en el estadio el himno nacional de Chile. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Estamos listos. Vamos Diego, vamos. Ya comienza el partido. Argentina contra Chile. Macalister Molina Martínez Fernández Abre la defensa con un paso entre líneas El valor abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia saque de arco Messi Intenta un pase al vacío Díaz Sánchez Abre el juego por la izquierda Abre muy bien la defensa con este pase Mete la pierna y gana la pelota Valdez Pulgar Sigue avanzando a pesar de la marca Sánchez Sánchez Álvarez La saca fuerte hacia arriba La juega profunda Lucha por no perderla Molina Fernández Valdez Esta es clara Puede pegarle Reciben Zona peligrosa Aprovecha la posibilidad Viva el fútbol Viva el fútbol Me vuelvo loco Me vuelvo loco Sí, gol, 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 gol Gol Estamos viviendo un momento emocionante amigos ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso Quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Se pusieron de ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Díaz Maripan Maripan Busca a los delanteros Con un pelotazo Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Díaz Pulgar Que bien se demarcó por afuera Ahí la tiene Puede venir el gol La cruzan al medio Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Insisten en atacar por ese camino Quizás tuvieron al rival y saben Que por ahí Pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzarla Tiro libre dice el árbitro Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla ¡Viva! 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 Cuidado que puede terminar en gol Traba lucha y gana el balón Qué potencia tiene este muchacho Aguanta la remetera y gana la posesión Mete el cuerpo, Traba y gana Se queda con la pelota Álvarez Acuña Argentina Entró dormido y ya están perdiendo Peor, no se podía comenzar Esto recién empieza Por más que le hayan convertido No tienen que salirse del guión Necesitan serenarse y buscar el empate con paciencia Pasó muy bien Le va a pegar Gol, 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 gol Gol Ahí está el autor del gol Metió el gol clave del empate La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Sigue el partido. El marcador igualado. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Tiene la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Solo. Gran paz a través de la defensa. Atención que puede convertir. Se anticipa y la aleja del área. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Le da de ahí. ¿La aguantará? Se la saca de encima. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio. Porque los centrales se cierran bien. Y dejan pocos espacios. Balón largo por arriba. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Álvarez. Vuelve a ganarla. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Gran paso a través de la defensa. Envío largo del arquero. Sánchez. Interviene. Intercepta. Recupera. Y evita una chance arriba ahí. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Messi! 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 Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. Eso sí que fue un tiro tremendo. ¡Potente! ¡Violento! Martínez. Martínez. ¡Messi! La juega larga. A ver si llega. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Messi! ¡Messi! La juega profunda Pasa largo el hueco La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Sánchez Recibe con peligro Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Sánchez Dentro el arco Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol de Chile Y con ese gol recupera la ventaja Es verdad, marcó el gol No vamos a restarle méritos Pero de qué manera, lo ayudaron, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Está ganando por la mínima diferencia Fernández Messi Intenta un páser vacío Y le pega el arco ¿A dónde le pegó este muchacho? Sabía exactamente lo que tenía que hacer Antes de que la pelota le llegara Se preparó y todo Pero definió muy mal Recupira McAllister Fernández La barra es fuerte Linda chance de gol Puede ser Valdez La tira lejos de su campo Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Abre la defensa Con un paso entre líneas Le ponen el cuerpo para moverlo McAllister La tira hacia adelante La tira al hueco Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Messi Abre muy bien la defensa con este pase Atención que ya le pegó Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué bien aprovecharon el espacio Que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena Que no haya estado fino A la hora de definir Aleja el peligro por ahora Messi Saca la pelota y aleja el peligro Falta, falta, falta Infracción Tiro libre Eh, para ver una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta A ver qué pasa con esto Es una buena oportunidad de gol Le dará directo el arco desde allí Messi Messi, 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 Messi La abre al sector izquierdo Buen pase Busca el hueco Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo Martínez Ahí va solo Abre la defensa con un pase entre líneas Saca el pelotazo largo Macalister Gran pase a través de la defensa La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Díaz La tira larga Evitando el medio campo Intenta un pase al vacío Está habilitado Argentina Recupera la pelota Y busca adelantarse Messi Acuña Es falta Amigos Tiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Hay tiro libre A ver qué pasa Sabemos lo que puedo hacer Por eso la barrera Se agrupa de esa forma Resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Ay qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba No, no La jugada queda a la nada No se gana larga Hay que buscar por otro lado La jugada profunda La jugada profunda Sánchez Es una falta clarita Recibe el paso en el área Macalister Recupera la pelota Álvarez La juega con el arquero El arquero la manda lejos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Fernández Es un pase que rompe la defensa Revienta el peligro La saca violentamente Gran pase Macalister Messi Allí va Se mete en el área Metió el disto La pelota Acaba de pegar el palo Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó el rival de encima Y después disparó el arco Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral Hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Gana el balón Tramando abajo Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Sánchez que se lleva la pelota La juega profunda Le pegó Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Fernández Molina Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Álvarez Buen despeje Estuvo rápido Atento Valdez Falta Infracción Le pega desde ahí Gol 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 La gloria La gloria Es toda suya Señoras Señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja Dos Tenía mucho Defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió Magnífico Cómo aguanta la presión Qué bien usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y quedar en posición Clara para rematar Ningún defensor Lo pudo parar Y ahora Lo está en la mentira Intentando Ahora gana Mira el reloj Y marca Qué marca Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Se inicia El segundo tiempo Irse al descanso Perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar La mentalidad rápido Sobre todo Afirmar la defensa No pueden darse el lujo De ninguna manera Que les hagan otro gol Porque ya sería Y ya sería irremontable La diferencia aplaudan al fútbol. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 Fantástico lo que estamos viendo. Cuando parecía que estaban contra las cuerdas vuelven a empatar. Es un ida y vuelta vibrante. Ahora está para cualquiera. Un tiro inolvidable desde afuera del área. Lo dejó sin chances al arquero. En cuanto tomó la pelota ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Gran corte, justo a tiempo. Fernández. Falta, tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Intenta un páser vacío. Pulgar. Pulgar. La tira lejos de su campo. Envío largo del arquero. Ahora saque de banda. Messi. Messi. Acuña. Acuña. Decide abrirla por la derecha. McAllister. Martínez. Molina. Martínez. Fernández. Fernández. La juega por la derecha. Messi. Valdés. Vuelve a ganarla. Abre la defensa con un paso entre líneas. Isla. Se la saca de encima. Sánchez. Gran pase a través de la defensa. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir al fútbol. Claro. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Mete un centro. Fernández. Acuña. Que bien lo vio. Atención. Maripan. Valdés. Messi. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. A ver qué hace ahora. A ver qué hace ahora. Trapa lucha y gana el balón. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué calidad. Salió. Y es saque lateral. Fernández. Messi. No puede moverse con libertad. Está muy marcado. Y ahora no creo que sirva de mucho. El daño ya está hecho. ¿Qué quieren evitar? Que les haga tres gols. Le pegó nomás. Le pegó nomás. Le pegó el palo. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. McAllister. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Gran centro. ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! Álvarez Recibe el paso en el área No puede hacer pie Sánchez Sánchez La distribuye por el costado derecho Valdés La juega larga por afuera Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta Y se lleva la pelota No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganar Saca el remate La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Fernández 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 Abre el juego por la izquierda La juega profunda Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Messi Cuidado que puede terminar el gol Messi Recibe con peligro Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Uf, que lío Bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Que podría haber pasado Cualquier cosa Allí va Directo al área Fernández Va con ímpetu abajo A barrer con todo Acunia Es un pase Que rompe la defensa La juega por afuera Cuanto espacio dejaron El defensor se lanzó Con todo hacia el ataque Intenta Intenta un páser vacío Lindo espacio Encontró por ese lateral Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Y se animó a encararlo Nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque La saca fuerte Hacia arriba El pelotazo Hacia adelante Y vuelve a recuperar El balón Acunia El balón va Hacia el otro lado El arquero La manda lejos Messi Reciben Zona peligrosa Álvarez Juega el balón Hacia atrás Y vuelve a empezar ¿La aguantará? Está habilitado Cuidado Que puede Allí va Le da de ahí Maripan La tira lejos De su campo Ojo que la defensa Está mal parada Gran pase A través de la defensa No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Abre la defensa Con un pase Entre líneas Álvarez Ese fue un excelente Pase en profundidad Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Esperemos que Esto los haya despertado El árbitro parece Que ya acordó De la falta anterior Esto es para usted Yaukart Messi Allí se prepara Para este tiro de esquina La pelota llega Mansita A las manos del uno Intenta un pase al vacío Limpia con ese pase La aguantará Ahí va Oportunidad de gol Se fue muy arriba Del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente Pero simplemente No pudo definir Argentina Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico decidió El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Lo chelizó Pulgar Vuelve a ganarla Abre muy bien La defensa Con este pase Se la saca De encima Asegura Hacia atrás Y vuelve a empezar McAllister Tremenda corrida Con la pelota A ver si la aprovechan Está habilitado Esta es clara Puede pegarle Dispara el arco Gol, gol, gol Gol, gol 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 De Argentina Los dieron vuelta Con corazón Y fútbol Que partidazo Amigos Así se le pega La pelota Con calidad de violencia. Parecía que estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador. Por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. Cuatro goles ha convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para a este muchacho? Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Pulgar. Con el bien del cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Lo cheguizo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos. capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. La tira larga cerca del área. ¡Messi! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Envío largo del arquero. Viene con pelota dominada y la pica. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. No le puede quitar el balón y le comete falta. para ver una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Acuña. Acuña. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. El arquero la manda lejos. Díaz. Díaz. La tira lejos de su campo. Isla. La juega profunda. Atención para el centro. Le pegó el arco. Estuvieron cerca de empatar. Este gol les devolvió el ánimo. Si siguen generando oportunidades como esta seguramente van a lograrlo. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. traba lucha y gana el balón. Lucha por no perderla. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Tiro libre por esa dura falta. Venga para acá la dice el pinto. Esto es para usted. Amarilla. Amarilla. En una de esas sorprenden y le pegan directamente al arco. Messi. Con qué potencia le pegó. Meta el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Lo che hizo. La jugó bien hacia adelante. Maripan. Pulgar. Dale Sandro. Pasó muy bien. Lo che hizo. Recupera la pelota. Lo che hizo. Avanza con todo por la izquierda. Avanza pero lo deja. Lo che hizo. La pelota se va muy desviada. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Gran Paz a través de la defensa. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Está solo. Ahí va. Puede tirar. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. Qué buena pelota le pusieron. Intenta un páser vacío. Se mete en el área. Puede estar el gol. Gran oportunidad. Qué otajada por favor. Magnífico el uno. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es un pase que rompe la defensa. Cambia y la manda al centro. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Argentina solo tiene que aguantar unos segundos más. Macalister abre la defensa con un pase entre líneas. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota al área. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. intenta alejar el peligro de su área. El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más. abre muy bien la defensa con este pase Acuña busca sorprender con ese pase. Busca rentado por afuera con ese pilotazo. Qué bien lo vio. Ahí va el disparo. Paredes. McAllister. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega profunda. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega corta para asegurarla. Saca el balón y aleja el peligro. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial y aquí está. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 Golazo. Ahora sí, amigos del fútbol. Este gol puede ser un golpe de knockout. Te guía el arco su Marcel. Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Partido liquidado me parece. Lo recibo a Tazo del juez. Se ha terminado el partido. Final de juego. Por mérito propio y también con un poco de ayuda del rival. Dan vuelta al partido y se llevan un triunfo espectacular. Hoy ha quedado demostrado querido Diego Latorre que nunca hay que darse por vencido. El rival no supo liquidar el partido y lo terminó pagando carísimo. A este equipo no podés darle esa ventaja. Si hay algo que le sobra es coraje.